Halloween o Noche de Brujas es una popular celebración en Estados Unidos, pero según su impacto ha sido tal que muchas culturas más allá en el mundo anglosajón la han adoptado. Cada 31 de octubre las calles se llenan de brujas, superhéroes, heroínas, payasos terroríficos, vampiros, vampiresas, fantasmas o cualquier disfraz que la imaginación permita. Bueno amigos televidentes, gracias por sintonizarnos en su canal de Noticias 12 y es que yo me encuentro bien organizada, bien elegante el día de hoy con esta super máscara que encontramos en la Casa de las Bromas y es que Jesslyn nos va a comentar sobre estas festividades que se celebran a nivel internacional y que Nicaragua hoy en día está tomando lo que es la importancia de lo que es Halloween como tal. Pero contanos Jesslyn, mucho gusto y gracias por esta entrevista, contanos verdad, ha venido bastante gente a comprarte diferentes tipos de máscaras. Claro que sí, hemos tenido variedad de máscaras disponibles, hemos vendido bastantes productos, ha venido variedad de personas aquí a la tienda a visitarnos, tenemos la máscara más vendida fue la de screen, así mismo con sus trajes, ofrecimos lo que son accesorios también para esta fiesta de los aguisotes, teníamos máscaras, las famosas cotonas negras que es característico de este traje, de igual forma ofrecimos accesorios como son capas, si las personas no deseaban disfrazarse, contamos con una variedad de máscaras en látex, animatrónicos como los que pueden ver, inflables para decoración en estas fiestas de Halloween. Los precios varían dependiendo del modelo, entre las máscaras tenemos desde los 195 Córdoba en adelante, igualmente los trajes, accesorios, cachitos desde los 200 Córdoba en adelante. Estuvieron muy buenas comparado al año pasado, tuvimos un incremento bastante alto en lo que son las ventas y pues la variedad que trajimos este año. En el primer día de noviembre, familias de todo el mundo celebran el Día de Todos los Santos, una festividad cristiana típicamente marcada en reuniones familiares y oraciones silenciosas para honrar a todos los santos. El origen de Halloween se remonta en un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2.000 años llamado Shanghai, el festival que tenía lugar en Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia. Se celebra el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Shanghai, que la época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Nora González, Noticias 12.